1-5-3-1-18, ganemos 3 en partido, 18 a 3 en partido, 5 en strada y media. ¡Gracias! 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 ¿Cómo tú te sientes hacer la jugada más importante que necesitaba para el equipo 340 ganar? Bueno, me siento más que agradecido de los fanáticos. Y tú sabes más que nadie que yo siempre hago ese espectáculo. Le agradezco a los fanáticos, a la directiva y a ustedes con los apoyados en este torneo. ¿Te han sentido bien ustedes en estos juegos que jugaron con el Pericle? ¿Sabes que el equipo de Pericle es 1A? Pero ellos saben que nosotros estamos aquí. Nosotros somos los dueños de esos juegos del mago. De ahora para adelante. ¿El nombre es tuyo y cómo te conoces? El nombre de Darío Henao, te olvides. ¡Vamos! Empierda, empierda, empierda. 8, 28, 29 y 30. ¡Fuera 49! ¡Fuera 49! ¡Fuera 49! ¿Cómo dicen ustedes? El campeonato de la serie como equipo 340. Esto es de los fanáticos. Los muchachos se bajaron a jugar en el terreno y ahora son los fanáticos que van a disfrutar. Porque ellos son los que solo merecen. Junto con los jugadores que lo dejaron todo en el terreno. ¿Cómo dicen ustedes como equipo, Vito? ¡Perfecto! Con dos años que tenemos al frente del equipo, tenemos dos campeonatos. ¡Felicidades a las balancicadas! Y esperamos que nos sigan respaldando. El trabajo de los muchachos, formidad de todos los jugadores. La dirección del equipo, el manager Adolfo Estrella, campeón por segundo año consecutivo. Y a su equipo técnico, muchas felicidades. La dirección del equipo sigue trabajando en favor del sector 340. ¡Felicidades para todos! ¿Qué harán ustedes adelante ahora, Vito? Vamos a seguir la programación conjuntamente con la asociación. La fiesta la próxima semana y el día 7 nos vamos para Puerto Plata. 6, 7, 8, 9 y 10. Buenas noches a todos. ¡Demoresta! 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 ¡Demoresta!